¡Buenos días de domingo! ¡Empezamos un nuevo vlog! Y... bueno, pues estamos en el bolsillo, ya estamos sacando los cortos... Bueno, es domingo 22 de enero y nada, es el cumple de mi Yaya y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Ella no se espera absolutamente nada, pero nada, 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 nada. Ay, me voy a quitar de la luz porque me están llenando los ojos. Ay, mi hijo, estoy muy sensible de los ojos con el sol. Y nada, eso que es el cumpleaños, cumple 80 años y le hemos hecho una fiesta sorpresa en casa de mis tíos. Y nada, yo ya estoy maquillada, peinadita, me he lavado el pelo, he hecho la casa. Es casi la una, creo. Esperad que lo voy a mirar. Sí, es la una clavada. Sergio está a punto de salir y me voy a cambiar, pero voy a grabar un look para Reels. Que el otro día os ha gustado muchísimo el que he hecho de tirando la rupita en la cama y luego salía yo con ella. Así que voy a grabar un montón de esos para que tengáis un par o tres durante la semana. Mira, Sergio me está diciendo que viene de camino. Así que me voy a poner a sacarme la rupita y a hacerlo. Que no tardo nada, en realidad. Lo que más me cuesta luego es editarlo. Pero bueno, como no lo voy a subir hoy, pues tengo tiempo. Y vamos a ver qué es lo que me pongo hoy. Me apetece ponerme la americana. Me voy a poner, creo, pitillo negro. Creo que me voy a poner la camiseta. Me voy a poner esta camiseta blanca de manga larga que tiene ahí debajo los puñitos con perlitas. Que como llevo las perlitas en los ojos va a quedar súper guay. A ver, la americana negra. A conjunto con el pantalón. La americanita negra. Y de zapatos. No sé si ponerme los tacones. Porque ahora vamos a casa de mis tíos. Tampoco vamos a... Sabéis, a ningún restaurante ni nada. Entonces, no sé si los tacones. O zapatilla blanca. Bueno, voy a decidir. Creo, creo que me voy a poner zapatilla. Pero ahora para grabaros el look. Me voy a poner estas. Pero creo que me voy a llevar zapatilla. Acá se ve. Vale. Creo que me voy a poner estas. Las adidas que están un poco llenas de mierda, la verdad. Creo que estas no. Estas. Las all-star bajitas. Que el lunes me tienen que llegar las nuevas. Bueno, el caso es que he hecho un pedido a Sara Mar. Que no sé si voy a grabar un haul para el miércoles. Creo que sí. Pero me he pedido unas cositas. Y ya os las enseñaré. Os las enseñaré. No sé si por aquí o por... O por el este. Por el... Por un haul. Así que nada. Voy a hacer esto. Porque si vengo y no estoy vestida. Sergio me va a matar. Bueno. Ya estamos vestiditos. Al final sí me he puesto las zapatillas. Porque no iba a ir en tacones. Claramente. Para ir a casa de mi tía. Y Sergio fue así de guapo también. Con pantalancitos rotos. Y zapatillas blancas. También. Así que nada. Vamos a ver. Ahí viene. El amigo de los amigos. Bueno. Eso. Que nos vamos a casa de... ¡Oh! El banco. Cari. Se nos ha olvidado. Da la vuelta. Da la vuelta. Da la vuelta. Macho. Menos mal que me he acordado. Madre mía de mi vida. Es mi corazón. ¿Y dónde está? El de la mesa. ¿Cómo? El banquito blanco. ¿Es eso o dos sillas? O sea que yo creo que mejor el banco. Solo es un rastro y gira. Madre mía. De verdad. De cabeza. Es que no puedo estar a todo. Joder. Está mi cabeza. Muy tarde. Así que... Así que nada. Eso. Que nos vamos a... A casa de... Que miras calvo. Que sí. Que ha estrochado. Que ha estrochado de mierda. Que tú no lo hicieras. ¿Veis? Normal este hombre. Y es así. Bueno, el caso. Que... Que vamos a poner el banquito. Vamos a casa de mi... De mi tía. Vamos a ver qué tal la reacción de mi abuela. No se espera nada. Nada de nada. Se espera que va a ir a comer allí a casa de mi tía. Pero solo con ellos. Entonces vamos a estar allí todos. Y nada. Os grabaré la reacción y os lo pondré por aquí porque va a ser guay, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a por el banco otra vez. ¿De verdad? Vamos a ver qué tal la reacción de mi tía. Nos traemos, claro. Nos traemos, claro. Bueno, pues ya comerá. Si los hay o vamos. Que tú vas a comer. Julián le da igual. Claro, esta gente ya no se agarra. Julián le da igual. ¿Qué tú vas a comer? ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin, chin! ¡Cumpleaños feliz! ¡Chin, chin! Que seamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Hala, sopla! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Que te quedes con el cargo. ¡Chin, chin! Este es para los que quiero al menos. No, 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 no. No, 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 no. Pues son las ocho y media. No, son las ocho y media. ¿Eh? Bueno, el caso que son las ocho y media. Hemos estado viendo Calidoscopio. A ver, vuelvo a hacerlo. Hemos estado viendo Calidoscopio. Venga, a veces he untado eso. Que es una serie de Netflix de colores, de un atraco o no sé qué. Y llevamos dos... ¿Qué pasa? Es que no sé exactamente de qué es. ¿Otraco es qué? Es que no sé exactamente de qué es. Sé que es de un atraco, pero no... Bueno, que está muy bien. Bueno. La verdad. Llevamos dos capítulos. Vamos a empezar el tercero ahora mientras cenamos. Y nada. Hemos vuelto del cumple de mi Yaya a las... Cinco y no sé. A las seis. Y nos lo hemos pasado súper bien. Mi chate estaba muy feliz. ¿A qué sí, gordito? Sí. Le ha gustado mucho la sorpresa. No se lo esperaba. Y... Y se me hace muy feliz. Porque 80 años no se cumplen todos los días. Así que... Nada. Vamos a cenar. Colacao con tostadas. Porque me voy a despedir... Tirándome el pan. Así. Los dientes. Como me gusta a mí una tostada. Ahora me la voy a tener que comer... Sí, tritura. Acachito. Acachito, chiquito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Así que nada. Eso. Vamos a cenar. Yo como siempre aquí haciendo la cena, todo. Hombre. Si te pusieras a grabar tú... A lo mejor... Bueno, cenábamos. Ay, madre mía. Pues nada. Vamos a esto. Luego cenaré... Sí, tritura. Nos iremos a dormir porque mañana por la mañana nos tenemos que levantar frente y nos espera un día movidito. Que, por cierto, no me ha hecho comida ni nada. No me ha dejado. ¿Por qué? Un poquito. Ay, madre mía. Está entrando... La ticardia. No me voy a dormir esta noche. La veréis. Madre mía, que le fueran a quitarme la cuela. No me jodas. Yo, pero no sé... La sensación, el verme con algo así. Nada, en primer día ya no... No, ya nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Pues nada, mañana os cuento. A ver qué tal. Buenos días. Es la hora ya de irme. No, ya de ya. No, ya de ya. Y... Nada, voy a poner la cazadora. Y os cuento. Es lunes. Ahí menos seis, atrás, en la calle. Que me lo ha dicho Sergio ahora. ¿Y qué pasa? Que no sé si irme así o ponerme un amigo debajo. Me voy a poner algo debajo. Hay que esperar un segundo. Voy a poner otro abrigo. Vale. Voy a intentar ponerme esto. Me quedo un poco apretado. Bueno. Que me voy a trabajar. Entro ahora a las ocho. A las nueve y media salgo. Porque a las diez tengo el dentista. Me ponen el aparato. Y... Y nada, y luego tengo que volver a trabajar. O sea que... Así va la cosa. Intenté pedirme el día. Pero no me lo concedieron. Así que voy una horita o una horita. Es lo que tengo que ir. Y me vuelvo al trabajo. Y luego ya pues... Cuando se haga pues algo. Así que... Así que nada. A ver qué tal hoy. Ya os enseñaré luego... Por aquí. A ver qué tal. He comido una pedaza de testada y slipante para desayunar. Como me han dicho. No voy a poder comer casi nada. Esta semana. Pues se desayuna fuerte hoy. Así que... Así que... Así que nada. Con estos pelos... Me voy a trabajar. Luego nos vemos. Bueno. Pues tengo el aparato puesto. Ay Dios mío. Mirad. Me duele muchísimo. 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 Y... Estoy intentando comerme un yogur. O sea. Qué pringada. Qué puta pringada. O sea... Es que no puedo. Me he quedado el labio de arriba. Montado encima del aparato. Y no soy capaz de comer. O sea. Sergio se va a reír de mí lo más grande. De verdad. Vale. A tener... Eh... Unas hierritas que tengo aquí. Durante dos meses. Y después me los quita. Así que bueno. Qué le vamos a hacer. Todo sea porque me quede una dentadina súper bonita. Pero eso sí me duele. Me duele muchísimo. Me voy a tomar un paracetamol ahora. Porque me duele bastante. Ah bueno. Pues tampoco se nota tanto. No. ¿Qué va? No se nota dice. Pues yo creo que se va a notar más. No se nota. No se nota dice. Y un poco más. Pues yo creo que se va a notar más. Se me nota un montón. Bueno. Se me va a notar más. Pero yo me voy a hacer. Porque no puedo hacer otra cosa. Que me duele mucho la boca. Las filipollas. Me roza un montón. Bueno ya. Estoy todo el rato con la cera esa. Dándome por todos los lados. Pero ¿y por qué? ¿Cómo me mueyes? Porque... Bueno. Ahora os cuento. Bueno. Son las 9. Y estoy en la cama. Sergio bien ahora. Porque no puedo más del dolor de dientes que tengo. Me duele muchísimo. Muchísimo. O sea... Una exageración... Bonita. Voy a tomar mi... Bueno. Me he tomado un paracetamol a las... 5 y media. 6 menos cuarto. Y son las 9. Y voy a esperar a tomarme otro. Pero... O sea... No puedo aguantar. Yo os lo digo. O sea... No sé. Espero no levantarme esta noche con dolor. Porque... Porque... Lo estuve bastante mal, la verdad. Pero bueno. Es lo que hago. O sea... Es que no iba a hacer más. Así que... Así que nada. A ver qué tal paso la noche. Y mañana os cuento a ver. Pero el primer día... Me está costando mucho. Mucho, 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 mucho. Me duelen mucho los dientes. Las muelas. No tanto. Que me habían avisado que las muelas dolían. Y me duelen mucho todo lo que es los 4 dientes de aquí arriba. De delante. Y los 4 de aquí. O sea... Esos son... O sea... Me los arrancaría. De verdad. Y nada. Creo que viene Sergio ya. Así que... Vamos a ver un poquito la tele. Al fin el espejo. Aquí lo tengo. Como de... Como de buena enferma soy. Mala. Malísima mala. Pero tengo razón. Me duelen mucho los dientes. ¿Qué le hago, Kari? Partirte los contra un bordillo. Es como dejan de oír. Ay, madre. Dice Sergio. Nada más verbo. Bueno, ya lo habréis visto. ¿Qué dice? Si no se te nota... Madre mía. O sea... Es que me veo... Y es que no soy yo. O sea... Si me tago así... Soy yo. Pero... Con esto no voy a rosar en la boca. Así que nada. Bueno. Todo sea porque merezca la pena, Kari. Sí. Vamos a la camita. Yo a dormir ya. No puedo más. Creo que acabo este día. Ay, que se me sube la bola. Pero bueno. No. Por favor. O sea... Te imagínate, Kari. Esto tiene que ser una vez al mes. Este dolor. No. Hombre, que me la aprietan. Pero que no duele tanto. Solo te duele así cuando la primera vez. A mí es que no me duele. Pero bueno. Él es que es diferente. Siempre tiene que ser diferente. Bueno. Bueno. Esperad. Porque es que no os lo he contado. Pero al señorito. Se le ha ocurrido. Hoy. Que con las mingalas de color. Que tenemos. Las quería probar. Porque las iba a poner. En un... Sí. Pero yo no te he dicho nada. Que la agarrara. Ni de nada. El caso es que yo me iba a hacer una foto con una de ellas. Y al tenerla agarrada. Esperad. Que es que subas ella. Eh... Perdona. La quemadura. Hola. Aquí no lo veis tanto. Pero eso es... Esa línea de ahí. Eso es una ampolla. Recta. Así que no. Gracias. Por destrozarme. Pues yo la agarrada. Yo me he quemado en ningún lado. Pues que me ha saltado. Y dos además. Me ha saltado. Vaya. Un mudo día llevo. Menuda día. Menuda día. Bueno. Día dos. Me voy al trabajo. Tengo ahí una sopita que me sobró de anoche. Actualización. Eh... Estoy mal. Estoy bastante mal. Eh... Me dolía muchísimo a la boca. A las... Nueve creo que nos... Os dije que estábamos en la cama. Bueno. Pues fue... Eh... Tomarme el paracetamol porque no podía más. Y me quedé dormida encima de Sergio. Este esta mañana. O sea... No me he despertado en toda la noche. Eh... Parte buena es que no me he enterado si me ha dolido esta noche o no. Y parte mala es que ahora me duele bastante. Entonces me tomo un paracetamol. A ver qué tal voy pasando la mañana. Y... Y nada. O sea. Así va. Eh... Lo que tengo que hacer. Eh... Ahora cuando se me pasa un poco el dolor de boca. Es ponerme cera en la parte de abajo. Que lo he intentado. Pero es que... Es que no sé ponérmela. O sea. Está súper dura. Por más que lo he masajeado nada. Y es que hay uno de ellos. De los de abajo. De las paletinas de abajo. Que me roza. Ayer también me rozaba. Y ahora me sigue rozando. Porque se me ha ido la cera que tenía impuesta. De ayer. Y me roza ese solo. O sea. No sé por qué. Solo es ese sí. Así que... Así que nada. Me voy a trabajar. Con mi sopita. Y ya se actualiza. A ver qué tal... Qué tal me va el día. Bueno. Hola hostia. Estamos en casita. Hemos ido a hacer la compra. Hemos ido a hacer la comprita. Y hemos ido al Aldi. Porque Mercadona se estaba subiendo a la barrilla. Y... Y eso. Y hemos ido al Aldi. Ha subido la calle. A ver qué tal. Y nos ha salido todo esto. Cuatro bolsas casi enteras. Con carne. Pescado. Un montón de naceo. Fruta y tal. Por 69 euros. ¿No? 62. ¿Cuánto ha sido? 70 y algo. No. 60 y algo. Pues sí. No. Ha sido 69. No. Ha sido 69. Ah sí. 69. 69 con 16. Y hemos traído un mogollón. Pero mogollón de cosas. Muchísimas cosas. Muy contentos estamos. Y... Y nada. Mirad lo que me ha venido. Lo he venido en Aliexpress. A ver. Agarra. Es la imitación. La imitación de la Dyson. La Dyson cuesta 500 euros. Y a mí esto me ha costado 22. Un poco de ganas. Y... Es más abierto. No hay ganas. ¿Tú crees? Un poco de ganas. ¿Tú crees? Eso. O funciona. O te quedas calva. Pues está muy logrado. Perdonar. Hola. Pero te quiero probar esto. A ver. El vídeo que voy a subir mañana era probando esto. Haciendo un unboxing. Pero bueno. Para la gente que no va a ver ese vídeo. Y de los vlogs. Solamente. Esto es. Para rizar el pelo. A ver. Que la sepa que la va. Que con la otra. O a otro. Pero tú estás segura que es para eso. Sí, sí. Se supone que lo coge. Pero lo va a hacer así. Se supone que lo coge. Sí, se supone que lo coge. ¿Qué es lo que va a ver así? Sí, está pasando ahí por algún lado. ¿Ves? ¿Ves? Tío, ahora estoy viendo mover los palos de partón. ¿Ves? Te coge el pelo. No, pero estoy dando vueltas. No, no, no. Se queda ahí. A ver. Pero espera un poco más. Perdona. Probando productos chinos. O sea, qué fuerte. Me está agarriendo fuertísimo esto. O sea, y no lo he tenido mucho rato. Qué bueno. Qué guay. Vale, estoy flipándolo. Me encanta. Me encanta. Os dejaré el link en el vídeo del miércoles. Porque esto lo voy a hacer mañana. Mañana me pongo a probarlo. Y os lo subo ese mismo día. Que no me cuesta nada. Qué guay. Venga, despí. Despíete. Hasta luego. Sí, vamos a colocar la comprita. Y a ducharnos y demás. Se supone bajar a eso. Y en lo que se baja a eso. Que me voy a duchar yo ahora. Y ya estaba guardando. La comprita. Y os voy a enseñar lo que hemos comprado. Para que veáis. De todas formas. Voy a... A subir un TikTok. Porque voy a... A coger los mismos productos que hemos comprado. En el Aldi. Los voy a hacer en Mercadona. Ahora en la lista. En online. A ver... A ver la diferencia de precio final. De una cosa con otra. Así que os lo voy a enseñar. A ver qué... Eso. Si me vais hablando raro. Es porque es que no puedo hablar. De verdad. Me duele mucho la boca. Vale. Pues mirad. Nos ha salido. Por... 67,16. Y hemos comprado. Queso Edam. Salmón. Pollo. Y lo bueno de esto. Es que tienen descuentos. En las cosas. Sabéis. Pollo. Que nosotros lo congelamos. Alitas. Más pollo. Que también lo congelamos. Dorada. Esto para mí. Porque como no puedo comer cosas duras. Pues pescadito. Brochetas de pollo. Pavo. Más pollo. Un aguacate. Que vamos a probar. A ver qué tal está con una tostadita. Que todo el mundo dice que está muy bueno. Me he cogido dos plátanos. Que ya están como bastante blanditos. Para ver si puedo morder algo. Unos cepillos suaves. Para llevarme al trabajo. Esto para colgar en el váter. Esto es que se ha cogido un desodorante. Cebolletas. Que o sea. Mirad la veazo de cebolletas. Pero mirad estas otras. O sea. ¿Qué cogemos de aquí? Es que. De tal. Dos baquetes de estos de tarrinas. De un minuto. Yogures. De estos que los quitaron en Mercadona. De griego. Con azúcar de caña. Eran mis favoritos. Y los he encontrado en Aldi. Y punto positivo. Nata. Yogures para llevarme al trabajo. Estos son los de Sergio. Luego. Atún. En aceite de girasol. Sal para el lavavajillas. Dos botes de tomate frito. Esto para hacerme mis calditos ahora. Y los huevos. O sea. Todo esto. Que mirad que pedazo torre de carne y demás. Por 69 euros. Yo creo que no está nada mal. La verdad. Pero bueno. Cuando hagamos una compra un poquito más así. Pues. Os enseñaremos. Pero de todas formas. Ir a ver el TikTok. Que voy a ver. La comparación de Aldi con Mercadona. ¿Sí? A ver el rai. Yo no quiero. ¿Qué pasa? ¿Tú ves el agua que te mato? Yo no quiero que te mato. ¿Tú ves cómo tengo esto? Mira. Lo tengo feísimo, Kari. Un forzado de crema. Y ya lo estoy dando. Mirad que feo. Todos los días nos voy a hacer una foto. Para ponerla. Y que le veamos el seguimiento de la herida. Porque está muy loja. Oja. Bueno. Ya estoy en casita. Os he grabado la Dyson. Y lo voy a editar ahora. Serciando aquí. Que va a probar otra de las bombas estas de humo de colores que pidió. Yo no me voy a acercar. Pero quiere que le grabe. Así que nada. Yo desde aquí arriba. Voy a grabarle. Pero vamos. Ya os digo que... Uy. Coño. Que yo no me acerco. O sea. Sí. De loco. Oye. Pues esta mola más. Oye. Este dura más. No. Ya. Se está quemando la botella, ¿no? Oye. Todo el humo para mí. Por ahí, por ahí. Oye. El humo para mí lo que ha provocado. Mirad los restos del otro día. O sea. Qué jardín. O sea. Es que está... No quiero ni salir. De verdad. Recoge eso. Vamos. Arriba. Bueno. Me estoy comiendo un plátano. Algo... De las pocas cosas que puedo comer. Aquí está Sergio. Y vamos a ver... La isla de las tentaciones. Que ayer nos quedamos... Que nos faltaban 45 minutos. Una cosa así. Así que la vamos a acabar de ver. Y luego vamos a acabar de ver también. Calidoscopio, creo, ¿no? Sí. Así que nada. Y mientras tanto... Pues voy a editar el vídeo. Hasta que tengo alguna ondita, ¿eh? Mirad. Así que eso. Bueno. Vamos a despedir el... El vídeo... Vlog. Porque... Habéis tenido... Pues... Todo el cumpleaños del día de mi abuela. Lo de los días que he estado así con el aparato. Que hoy no os lo he actualizado. Pero... Me sigo doliendo. Pero un poco medio. Estoy mejor. Pero me sigo doliendo. De menos. Así que... Así que nada. Vamos a despedir aquí el vídeo. Porque el viernes tenemos otra visita a otro sitio. Y... Quiero empezar otro vlog. Ahí. Así que... Así que nada. Que nos vemos el... Miércoles que viene. Con un nuevo vídeo. A ver qué pienso. Cuál puede ser. Nada. Que os dejo por aquí nuestras redes sociales. Que os suscribáis. Que le deis like. Y comentéis. Que ya sabéis que nos encanta contestaros. Y hablar con vosotros por allí. Así que... Nada. Nos vemos el miércoles. En un nuevo vídeo. Adiós.